¿Qué tendrá ese petizo? ¿Qué tendrá ese secreto? Que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas?